Ok, quinta batalla de la primera ronda, a mi izquierda Cabrera, a mi derecha Rivaldo. ¿Quién empieza? Rivaldo, dos minutos de 4x4 libre, ok? No te den la esquina, aquí, paro. Gracias Cabrera. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. A ti no te puedo ver, a ti no, yo por qué. A ti no te puedo ver, a ti no te puedo ver, a ti no te puedo ver. Todos, todos, 3, 2, 1, préndelo. A mi verga, quien sea es Cabrera, el que se va ahorita a homie pues en la primera, ey. Espera, espera, lo hago de manera fácil para que te vayas de aquí, parra. Dima tan básica, vengo a matarte en este freestyle, mira cómo lo hace Cabrera, con cuál rap. Mira cómo yo lo hago, yo sí, sueno real y tus pinche camisitas te las compro tu mamá. Ven a escuchar, te vengo a enseñar cómo se mete al instrumental, cómo lo hago en los compases, yo voy a coplar. ¿Quieres hacerlo así? Que no soy real, pero habla cuando no le llores a mamá. Cuando no le llores a mamá, siempre sacando a mamá, no seas pendejo carnal. La verdad no puedes fluir sobre el instrumental, es lo que pasa carnal, que aquí no tienes ya nada para qué hablar. Que no puedo vivir, yo le voy a enseñar cómo se hace el estilo boom-bap. Quiero enseñarte, quiero enseñarte, puto, hoy vengo a darte la puta carne. Te mando de manera fácil mi amigo, ey, tengo todo el pinche estilo, todo el pinche freestyle. Ok, mucho pinche flow, mucho pinche flow, pero poquito contenido vales verga bro. No hables tanta mierda, dices poquito contenido y no te miro nada. Pero quieres hacerlo a la fregada, hoy vengo a mandarte directo a las garras. No me miras nada, me miras las ganas que tengo de tirar la rima, camarada. Así que mejor tranquilo que hoy te vas de nuevo para la puta grada. Yo cada que rapeo la grada, la grada y a la cámara. ¡No! ¡Ibano! Dice 3, 2, 1, préndelos. Venga ganas a la grada, pues de para allá, porque el cabrera puto aquí te viene a enseñar. Mira cómo yo lo hago, vengo a freestylear y mira a esa poca se nos lo puedes aclarar. Y me voy pa' la grada, a tomar caguamas con los camaradas, porque tú ya me aburriste. No traes nada, no traes nada. Puta rima cagada, la verga aquí te mando a la chingada. Última, última. ¿Qué mandas a la chingada? Bueno, mejor que estaré freestyleando con esta cagada. Porque allá me voy y me siento, me pongo a acarrear con mi compa al demente. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Ok, jueces, allá vio que ellos no decían nada, o el tiempo ya. ¿Para ir con Orteño? Jueces, señalamos al ganador a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva el rival, da un fuerte aplauso al rival, un fuerte aplauso al cabrera.